Pude enamorarme antes Pero no te conocía Tal vez no me daba tiempo Porque yo sabía que aparecerías Todo lo que yo buscaba Ya lo tienes incluido No te cambiaría nada Tal y como eres me quedo contigo Sabes que tú tienes todo lo que me enamora Esa sonrisa que convence Que no la tiene otra persona No es tan fácil despedirme cuando estoy contigo Porque tú eres diferente Nadie me ha amado con tu estilo Y si tuve que esperar y por ti Valió la pena la demora Ya no me imagino con nadie Porque tú tienes Esa sonrisa que convence Esa sonrisa que convence No la tiene otra persona No la tiene otra persona No es tan fácil despedirme cuando estoy contigo Porque tú eres diferente Porque tú eres diferente Nadie me ha amado con tu estilo Si tuve que esperar y por ti Valió la pena la demora Ya no me imagino con nadie Porque tú tienes Lo que me enamora Así que yo sabes